Salve la luna, sale la estrella Para amanecer todos bailando Salve la luna, sale la estrella Para amanecer todos bailando Y la afición nos espera Que viva la fiesta a cambiar Y la afición nos espera Que viva la fiesta a gran vida Salve el toro, chichipara Con sus pitones bien afilados Salve el toro, pedro, bailó Con sus pitones bien afilados Y los toreros van desafiando Al toro branco y a la muerte Y los toreros van desafiando Al toro branco y a la muerte Los toreros, saludamos a la escuela de conductores Dakar Internacional Para el señor Jerez Para el señor Jerez Muy goceo También mi esposa Jessica Juárez con mucho cariño Que bonito Que bonito esa rodita Que viva la fiesta a gran vida Que viva la fiesta a gran vida Con mi caballo Con mi caballo en tormento Y aquel matrero chichipara Vozatoro Guazatoro Que me despeña con mucho cariño, amor ¡Qué bonito! ¡Guasa, toro! ¡Lindo toro negro de primera plaza! ¡Guasa, guasa, toro! ¡Golé, golé, toro, brambo! ¡Pasas limpio por mi pecho! ¡Primera canpa para la afición! ¡Y a la segunda para el gargonto! ¡Golé, golé, toro, brambo! ¡Pasas limpio por mi pecho! ¡Primera canpa para la afición! ¡Y a la segunda para el gargonto! ¡Golé, golé! ¡Golé, golé! ¡Gracias!